Sorprende al mundo con tu talento en nuestros perfiles de usuarios. Haz clic en el botón de registro y coloca tu nombre, sitio web y datos personales. Para hacer más atractivo al perfil, coloca imágenes de portada que te ayuden a describir el trabajo que realizas. En highestudio.es tienes la oportunidad de indicar cómo quieres ser contactado por otros usuarios y enlazar tus redes sociales favoritas. Agrega una breve descripción en quién soy y cuelga tu currículum. Para especificar tus habilidades, cuéntanos un poco más de ti y a qué te dedicas. ¿Ves qué rápido y sencillo fue? Enhorabuena iniciaste tu registro. Ahora sigue innovando en nuestro portal. Participa en highestudio.es y disfruta sus grandes ventajas.